Sí, efectivamente, es una vía que conduce de Padilla, en el Cauca, Palmira, que una patrulla de policía de carreteras logró la incautación de cinco toneladas de marihuana. Los superfacientes iban camuflados en dos volquetas llenas de arena. Este es el espacio que ocupan realmente cinco toneladas de marihuana, pero comprimida, inyectada con químicos y envuelta en más de 50 bultos con diferentes colores para no confundir sus destinatarios, la inmensa cantidad de droga cabe en apenas dos volquetas. Solo falta un poco de arena para camuflar el cargamento y las producciones del Cauca están listas para cumplir su ilícita tarea de abastecer los mercados de Bogotá y Medellín, propósito abortado por la policía de carreteras del departamento. Nuestro personal de policía de carreteras estaba haciendo un puesto de control, llegaron los dos vehículos normales con arena y empezaron a hacerle una serie de preguntas a estos conductores. Se empezaron a colocar nerviosos, pues nuestros policías ya con su malicia empezaron a notar los nerviosos y procedieron a buscar dentro de la arena y fue cuando se encontraron estas cinco toneladas de marihuana. Por trochas y cañaruzales pasan los camiones para evitar los controles, mientras las matas de marihuana están modificadas para pesar y oler menos. Con años de experiencia en el narcotráfico, las bandas criminales se han vuelto maestras en su transporte. Ellos le colocan diferentes químicos para que el olor a la marihuana no salga del vehículo y venía camuflada en dos volquetas llenas de arena. Estaban sobre el piso de esta marihuana y posterior lo llenaron de arena. No se conoce la cantidad de sustancias ilícitas que transita a diario por las carreteras del suroccidente y controlar a todas las volquetas requeriría un personal 10 peces superior a la actual. Sin embargo, 20 toneladas en total fueron incautadas en lo corrido del año. La mercancía incautada será incinerada por la Fiscalía luego de las investigaciones necesarias para establecer su procedencia y destino exactos. Desde el comando de la Policía Valle, esta es toda la información. Soy Arizo Cratidis. Sigan ustedes con más noticias en Noticinco.